¿Cuánto me hago? Bueno, la siguiente pieza, ¿cuántas? Se llama Condemnet Souls, es la última recién opuesta, no hay que arrundar, si entonces... Vamos con esto que es... Condemnet, yeah! Condemnet Souls, es la última recién opuesta, no hay que arrundar, si entonces... Condemnet Souls, es la última recién opuesta, no hay que arrundar, si entonces... Condemnet Souls, es la última recién opuesta, no hay que arrundar, si entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!